Bien, vamos a estudiar ahora el primer sistema con las dos manos juntas de B y D y L a Tia Rodi. Así que bueno, como siempre, hagamos música. Muy bien, vamos a trabajar ahora la unión de las dos manos en la pieza B y D y L a Tia Rodi. Muy bien, entonces, recordando un poquito, ya no he dicho, por lo menos en el primer sistema, que la mano derecha con el dedo medio empieza aquí en E. Muy bien, ahora la izquierda sobre la octava central. Muy bien, ahora haremos las dos manos con explicación. Bueno, observemos, mano derecha en E el primer tiempo, con dedo medio, mano izquierda el primer tiempo, Do y Sol, utilizando meñique pulgar, acompañando al primer tiempo de la derecha en E. Observemos. Segundo tiempo en corcheas, Mi y Re, medio y el dedo índice, y en la izquierda, medio y dedo pulgar, siempre con legato. Observemos. Muy bien, ahora, tercer tiempo, mano derecha, marcando una negra con dedo pulgar, y la mano izquierda, corcheas, con dedo meñique, y dedo pulgar en Do y Sol. Observemos. Muy bien, cuarto tiempo, nuevamente, dedo pulgar, y Mi y Sol con la mano izquierda. Muy despacio, todo el primer compás. Muy bien, ahora hagamos el segundo compás. Nuevamente, vamos a marcar en figura rítmica negra, con el dedo índice en Re. La izquierda, dedo meñique, con mucho cuidado, lo metemos una tecla abajo así, y dedo pulgar aquí en Sol. Observemos. Acompañando al primer tiempo, marcando una de negra, y acá corchea. Segundo tiempo, nuevamente, el Re, acá con una negra, dedo índice, y la izquierda, Re y Sol con medio pulgar. Observemos. Muy bien, tercer tiempo, mano derecha, Mi y Re con dedo medio e índice, y la izquierda con dedo meñique y pulgar, Do y Sol. Observemos. Y el cuarto tiempo, marcamos una negra con dedo pulgar en la derecha, y corcheas con medio y pulgar, Mi y Sol en la izquierda. Observemos todo ese compás de continuo. Muy bien, ahora dos compases de continuo. Legato, nunca lo pierdan de vista. Muy bien, vamos ahora al tercer compás. Dedo meñique de la derecha, Sol, figura rítmica negra, izquierda, conservando la posición, meñique en Do y pulgar en Sol. En su primer tiempo, corcheas con una negra. Un patrón bastante habitual. Luego haremos corchea y corchea, Sol y Fa, meñique anular. La izquierda por su lado hará Mi y Sol, medio y pulgar, siempre con legato. Observemos. Primer tiempo. Segundo. Tercer tiempo. Mi con dedo medio marcando una negra, y nuevamente a la izquierda, Do y Sol, meñique, pulgar, con corchea y legato. Cuarto tiempo. Repite. Negra, Mi y Sol en la izquierda, con legato, corchea. Observemos de continuo ese compás. Muy bien, ahora vamos a los primeros compases. Muy bien, vamos al cuarto compás y último de ese primer sistema. Observemos. D, rey, deceno, rey, corchea, miren acá, dedo, Do, miren acá el dedo pulgar en Do, corchea, regresamos, corchea, índice, Re, Mi en medio, para completar el segundo tiempo, y el tercer y cuarto tiempo, lo marcamos con una figura rítmica blanca, con dedo pulgar en Do. De continuo. Por su lado a la izquierda, nuevamente tenemos cuidado, dedo meñique hace así, dedo pulgar en Sol, dedo medio en Re, y otra vez, dedo pulgar a Sol. Corcheas, y ahora, Do, Sol, Mi, Sol. Otra vez. Muy bien, ahora combinemos. ¿Listos? Primer tiempo, corcheas, Re y Do, Si y Sol, legato todo el tiempo. Segundo tiempo, Re y Sol, medio pulgar, sí, índice medio, siempre con legato. Ahora, tercer y cuarto tiempo, Do, acá con una blanca, dedo pulgar en la derecha, izquierda, meñique, pulgar, medio pulgar, corcheas, Do, Sol, Mi, Sol. Observemos. De continuo ese cuarto compás. Nuevamente, muy despacio. Ahora, de continuo todo ese primer sistema. Muy bien, ahora en casa, nuevamente, miraremos el video, y practicaremos juntos.